No a los despidos, contratación indefinida, conciliación familiar, horas extras, vacaciones, libranza consecutiva, calendarios de vacaciones y cuadrantes, movilidad geográfica, cruces de productividad, bajas por enfermedad, que la empresa cumpla efectivamente la distribución de las horas, los impagos de cantidades y las categorías laborales. Vamos a ganar, así, así, y un paso atrás, ese conflicto lo vamos a ganar. Aquí en frente explotan a la gente, aquí en frente explotan a la gente. Gracias. 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 Gracias.